Muy buenas, caza logro, caza trofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver nuevamente otro jueguecito de The Game, que antes que nada, muchísimas gracias por facilitarnos el código, y ahora vamos a ver el de Jumping Burger, pero es Halloween Edition, creo, quiero pensar que no han cambiado los logros o los trofeos, son 500, ¿verdad? Sí. Pues nada, el típico jueguecito de dejar pulsado la X, y por menos de 3 euros, y en menos de 3 minutos, tenemos tranquilamente un latinillo nuevo para nuestra colexao. Está bastante bien pensado, porque encima si os dais cuenta, la cocina está desmantelada, como si hubiera pasado algo ahí en el plan Halloween, ¿sabes? Las manchas en la nevera, las manchas en el microondas, la cerveza tirada, el paga ahí al lado, el mueble de arriba roto, es decir, está bien pensado. Bueno, 3 pavetes que se meten en el bolsillo, un platino que tú te metes en tu cuentecita, y todos contentos. Y lo que yo espero ver ahora es si hay algún logro o trofeo en este caso que se llame de alguna manera, porque siempre le suelen poner una descripción o unas curiosidades a los trofeos, en los nombres. Y al ser este de Halloween, no sé yo si contarán algo de Halloween o de la fecha en la que empezó, o algo de la historia en sí, vamos a verlo ahora. Ya tenemos casi la mitad del platino. Doble beef burger. Chicken burger. No, creo que no, eh. Me da a mí que no va a haber, que en este no vamos a tener logros o trofeos. simplemente va a ser diferente creo que lo van a llamar igual que el anterior no lo sé, no lo sé vamos a esperar, vamos a esperar ya os digo, podéis dejar incluso la X pulsada con un objeto pesado encima y os piráis el mando, por ejemplo, de Playstation pesa bastante si lo dejáis encima de la X otro, si tuvierais otro tranquilamente podéis hacerlo en fin, que es simplemente pulsar la X y os podéis ir que en cuanto lleguemos a 500 vamos a tener el platino como siempre por si no conocíais a este The Jumping Burger versión Halloween y ahora vamos a hacer The Jumping Burger versión Halloween pero el turbo porque unificamos los dos platinos en 5 minutillos y listo, así no tenemos que cargar los canales con digamos jueguecillos los que son relativamente fáciles y se pueden ganar bastante bien ya tenemos vamos a ver si estaría voy a hacer siempre uno mago 2 Bacon Jam Burger y vamos a ver si salta el platino vale, perfecto Now I am scared es decir, que ya han cambiado es el único trofeo es el único trofeo que han cambiado y ahora vamos a ver el turbo que este si es mucho más rápido por menos de 3 euros también y en aproximadamente un minuto por ahí dejando pulsada la X tenemos súper rápido un platino maravilloso ya tenemos tienen un pispás en 10 segundos 15 segundos absurdo seguimos ya tenemos casi la segunda centena ahí estamos ya estamos a punto de la mitad del platino y en 5 minutos ya os digo en 5 minutos vamos a tener tranquilamente los dos platinos para nuestra cuenta seguimos dando pulsada la X nos quedan 100 y en breve conseguimos ya otro platinillo a ver si nos saltas ahora que estaremos también I am scared imagino que saltará ya ¿no? ah no hay que saltar tienen que saltar todos vale como es muy rápido les cuesta saltar así que vamos a esperar now I am scared así que nada muchas gracias The Game de nuevo por facilitarnos los dos códigos si os ha gustado que les dejáis que compartáis que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós nos vemos en los próximos vídeos